Hola, quiero presentarme. Soy la mamá de Julio César Valdera Sánchez. No justifico a mi hijo lo que hizo. Nadie merecemos la muerte, nadie tenemos derecho de privarles la vida a nadie. Pero a mi hijo lo cansaron. Le dieron donde más le dolía, que es su hijo. No lo dejaban verlo. Mi hijo ama a su hijo. Ellos ya tenían problemas desde hace mucho tiempo. No se vale que hable el mal de mi hijo. Todas las que somos madres y que no han padecido un dolor similar a este, yo estoy sufriendo por doble o tercera vez. Porque quiero y amo a Blanca Estela, la esposa de mi hijo. Y a la muchachita que es su hija, su hermana. Lamento mucho la muerte de Doña Blanca. Pero todos apoyaban a Blanquita. Ella nunca me quiso. Yo no fui una suegra metiche. Yo siempre le daba consejos. Dios, pero Dios quiso que así fuera. Yo sé que mi hijo no tiene perdón. Pero Dios perdona a todos. Y pido a Dios que a ese padre le dé fuerzas y a mí también para seguir adelante. Mi hijo va a recibir su castigo como corresponde la ley. Yo estoy resignada. Yo ya entregué a mi hijo en manos de Dios. A todas las madres y todas las personas que han hablado mal de mi hijo. No saben la situación que él estaba pasando. Él estaba mal psicológicamente. A mi hijo nunca lo quisieron. Lo trataban como si no fuera nadie, como si no valiera nada. Y mi hijo vale mucho. Mi hijo es buena persona. Pero él va a tener su castigo por las leyes del hombre. Yo ya lo entregué en manos de Dios. Y les pido por favor a todas esas madres que se pongan en mi lugar. Que espero y Dios que no les pase algo similar. Yo sufro por mí y por toda mi familia. Porque yo soy la única que apoya económicamente. Y yo quisiera mirar a mi nieto y no me dejan verlo. Nunca me han dejado verlo. Ellos siempre me lo negaron. Me corrieron de su casa. Yo no me meto para nada con ellos. No soy una suegra metiche. Quisiera pedirles perdón a nombre de mi hijo. Y que Dios me perdone y le perdone a él. Gracias por todo. Sus comentarios buenos o malos. Pero el único que puede juzgarlo es Dios. No ustedes. Gracias.